¿Quién fue y qué nos dejó? Hoy se cumple el aniversario del fallecimiento de José Hernández. Nació el 10 de noviembre del año 1834 en el partido del centro de la provincia de Buenos Aires y falleció el 21 de octubre de 1886. Fue un militar, periodista, poeta y político argentino. Es uno de los autores máximos de la literatura gauchesca. Gracias a su obra, el gaucho Martín Fierro. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar salgan otros a cantar y veremos quién es menos. En esta historia, escrita en verso, Hernández expone las atrocidades acontecidas en Argentina durante la Guerra Gaucha, donde se asesinó sin piedad a los pobladores autóctonos del territorio patagónico con el fin de conquistar y europeizar al país. Martín Fierro es un gaucho que es obligado a luchar junto a otros tantos de su clase en una batalla con la que no se siente para nada identificado. Es un hombre que adora su tierra, que abuga en contra de las injusticias y a quien le gusta vivir en libertad, la cual es injustamente arrebatada en un momento que cambia su vida para siempre. Hernández ha escrito otras obras de importancia relevante para la literatura argentina y hoy se recuerda el día de su fallecimiento, el 21 de octubre de 1886. El mundo es un infierno, ¿pa' qué afligirse el cristiano? Cante todo viviente, otorgó el eterno Padre, cante todo el que cuadre como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz aquel que no tiene sangre. De los males que sufrimos hablan mucho